Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, titan, estamos aquí un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. El día de hoy os traigo noticias muy importantes ya que en breve vamos a tener un nuevo directo oficial con información muy importante. Os tengo que decir que acabo de cambiar el horario de los directos de Twitch. Justamente ahora cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo en Twitch, así que si queréis podéis ver el vídeo y después ir al directo, tenéis el link en la descripción. Si no, os lo dejo en pantalla que es SonTitan, TWT, que todos los días hay directo y lo ha cambiado porque creo que es mejor. Muchos de vosotros me habéis dicho, oye, titan, se me dificulta la hora que lo haces, entonces pues lo hago un poco más tarde y es mejor tanto para LATAM como para España, ¿no? Entonces bueno, dicho esto, vamos a ir con la noticia directamente para que la veáis. Y es que bueno, aquí tenemos a DemasDuel, que antes hacía bastantes leaks del juego y demás, luego al final solamente quedó AlphaLaker porque DemasDuel se ha hecho partner también del juego, ¿vale? Como soy yo, por ejemplo, y obviamente pues los leaks están prohibidos, aunque bueno, pues luego hay de todo, ¿no? Ya me entendéis. Entonces, bueno, pues sigue subiendo noticias y demás porque este señor de aquí es coreano también, o sea, sabe coreano y eso, entonces va traduciendo las cosas, ya sabéis que pues os he enseñado tweets y demás de él. Y como veis, dice que el 9 de septiembre a las 19 p.m. KST va a haber un directo, ¿vale? De los devs, ¿sabes? Desarrolladores coreanos. Aquí lo veis, devstream coreano. El lunes 9 a las 7 p.m., 19 p.m., que van a hablar de la versión del cliente 2.0 y de algunos cambios importantes, ¿vale? Importantes. Big changes es como cambios grandes, pero realmente sería cambios importantes, ¿no? Mejor traducido. Entonces, bueno, si vamos aquí a esta hora, KST, que es Corea Standard Time, ahora mismo serían las 12.17. Cuando estoy grabando esto, son las 17.19, como veis, ¿vale? Son las 17.19. Entonces, en resumidas cuentas, hay una diferencia bastante notoria, la verdad, sinceramente. Son 7 horas de diferencia, 7 horas más tiene esto, ¿ok? Entonces, esto serían 7 horas menos. Es decir, en vez de ser las 19 p.m., sería el lunes a las 12 de la mañana, ¿vale? A las 12 de la mañana, a media mañana, vamos a tener directo de la versión coreana oficial. Os traeré vídeo, ¿vale? Tendréis un vídeo y demás en el canal avisando de todas las cosas y tal, como siempre, pero simplemente os quería mantener informados, ¿sabes? O sea, quería que supieseis todas las cosas del juego y tal, como siempre os traigo vídeo y demás, para que vosotros enteréis de todo, ¿ok? Sin más, ¿vale? Luego después, que sepáis que hoy han regalado 5 tickets del permanente, bueno, el permanente de armas, mejor dicho, o sea, no es del permanente permanente, han regalado 5 tickets. Que sepáis también que la actualización siguiente que se viene, la temporada que... o sea, la temporada que viene, la semana que viene, que no es temporada exactamente, porque la temporada va por lo del apoyo del código de carabé y demás, esas son las temporadas, pues van a meter a Memilla en el permanente, cosa que es muy importante, en caso de que vosotros tengáis ya la Alicia Full Dupes o tengáis, yo qué sé, lo que vosotros queréis ya, pues ahorrad tickets para cuando salga Memilla, que ya sabéis que Memilla es este personaje de aquí, que lo tenemos aquí, Cazadores, aquí está, a Memilla Mirey, que es el mejor DPS de viento y realmente bien equipada, es el mejor DPS del juego, es el personaje que más daño hace del juego, bien equipada, obviamente, bien equipada, vuelvo a repetir, ¿vale? Si no está bien equipada, pues no, por ejemplo, en mi caso, pega bastante más el Prezi que ella, ¿sabes? O pega más Chae, mi personaje que más pega es Chae, pues lógicamente es la que mejor equipada está, pero bueno, esto ya, pues obviamente va por... depende de la cuenta, porque hay gente que me puede decir, Titan, pues a mí me parece mejor X, pero es que claro, si tienes equipado como una mierda al otro que es mejor, pues lógicamente va a pegar menos, por mucho que sea mejor, ¿no? Por ejemplo, Alicia pega mucho más que Chae, pero mi Alicia es peor que mi Chae, ¿sabes? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque hay gente que pues se me echa encima y me dice, Titan, es que... Es eso, ¿vale? Resumidas cuenta, así que si lo necesitáis, ahorrad por a Memilla Mirey, que yo la tengo a 3 dupes ahora mismo, y la sacaré a 5, le craftaré el último arma, le dejaré el arma a 5, le dejaré allá a 5 directamente, y luego simplemente, pues será mejor a los artefactos, en cuanto a lo mejor a los artefactos, que los artefactos están un poco pochinkis, la verdad, sinceramente, está bastante, pero bastante pochinkis, necesita bastante más ataques, solo tiene 16.500 de ataque, nada más. En cuanto equipe a Alicia, voy a poder meterle los de Maldición de Alicia, ese de Maldición de Alicia, y va a ir bastante más Volanding in the Sky. El personaje creo que le va a subir el ataque, porque, bueno, pues va a tener bastantes más cosillas. Este es daño crítico, ¿no? Sí, daño crítico, pero es morado, entonces, el legendario que creo que lleva Alicia, si no me equivoco, no, no es legendario. Bueno, es un poco mejor lo de Alicia, entonces, bueno, yo supongo que se notará, pero todavía necesito sacar los equipamientos de Alicia para poder darle los equipamientos de Alicia a la Memilla, porque el lado izquierdo de Alicia lo tengo que cambiar. Entonces, bueno, pues, cuando eso ya lo cambiaré, es importante que os preparéis para eso. También, probablemente, prepararos y estaros atentos, porque el lunes, al haber Devstream, al haber directo, pues, fijo que nos dan códigos. Entonces, yo os avisaré de los códigos ese mismo día, y de normal, esos códigos suelen durar un día, dos, tres, como mucho, para canjearlos. Si no estáis atentos, si no estáis suscritos a este canal, si no activáis la campaña y demás, si no os enteráis, probablemente caduquen antes de que podáis canjearlos. Muchas veces me diréis vosotros, Titan, pero es que eso es una tontería, son códigos que no van a ningún lado. Es que hay veces que son incluso 10 tiradas o burradas así, eh. O sea, no estoy mintiendo. Dan muchas gemas, tiradas y demás. Que, por cierto, por cierto, me gustaría saber qué tal vais de gemas y tiradas y demás, después del Prezi, teniendo en cuenta de que ya la semana que viene salen dos nuevos personajes y sale un nuevo banner, ¿sabes? Es que yo, personalmente, yo las intentaré sacar sin dupes, simplemente, porque ya sabéis que este juego renta mucho sacarlas sin dupes, porque te dan el arma, y si quieres meter poco o eres free-to-play o eso, el arma te destrozas. A craftear armas es muy difícil, son de los recursos más limitados que hay, es de las cosas más difíciles que hay en el juego, realmente. Entonces, bueno, pues así voy yo, 49 etiquetardos y 11.148 gemas. Que no está mal, no está mal, porque tengo, pues, unos... unas 89 tiradas, ¿no? Más o menos. Bueno, cerca de 100 tiradas ya, que no está mal. Tengo para un Pity casi, pero todavía no llego al Pity. Espero que me salgan pronto las nuevas y que no tenga que tirar así mucho, así puedo ahorrar y tal, pero bueno, va a ser complicado, porque la verdad que en el viejo ha sido una estampada monumental, que con sacarlo a 5 era suficiente, como os dije, pero lo quería sacar por el tema del poder, ¿vale? Quería sacarlo con más por el tema del poder, y que es un personaje que me gusta, sinceramente. Entonces dije, mira, ¿por qué no? Este primer personaje aquí que nos lo acabamos un poco. Luego supongo que saldrá en el permanente, que esto hay un debate bastante grande. No han dicho absolutamente nada de si va a salir o no va a salir en el permanente. Entonces supongo que sí que saldrá, ¿vale? O sea, porque si no han dicho nada, supongo que funcionará como otros personajes, y sí que saldrá en el permanente. Y cuando salga en el permanente, le sacaré los dos últimos dupes que me faltan de él, y será mi primer personaje a 10 dupes del juego, que tengo bastantes ganas, la verdad, sinceramente. A ver si cuela y realmente sale en el permanente y pues ya está, ¿no? Aunque bueno, primero tiene que salir la Hansemi, que va justamente después de a memilla, así que quedarían como 6 semanas, mes y medio, para que pudiese salir el presi ahí. Así que bueno, pues supongo que todavía para salir de la duda falta bastante. Se va a quedar bastante para poder salir de la duda. A ver si sale o no sale. Voy a meterle esta mejora aquí a la Hansemi directamente, que me falta ya solamente un cuadrito de estos y ya está. Que la Hansemi es muy buena. O sea, para el equipo de viento es indispensable, es support, así que pues bueno, hay que subirla obviamente, ¿no? Y bueno, pues poco más, poco más. Yo os he dicho todo lo que quería decir en el vídeo. Recordad que tendréis el código de creador en la descripción, en el link de la descripción, para apoyarme y conseguir códigos exclusivos y demás recompensas. Acordaros de ir a las 3 rayitas MyPage, Supporter, y abajo en todos salen los códigos, ¿vale? Muy importante eso. Y poquito más, estaré ahora mismo en directo en Twitch, por si me queréis ver, que todos los días haré directo a partir de ahora, a esta hora, que es mejor, ¿vale? Que creo que queda mejor para todo el mundo. Y nada, muchas gracias cracks, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.